La parte del negocio dentro de la artisteada es un desmadre y para nosotros que somos artistas es un desmadre por seis. Hola, bienvenidos de nuevo a Animación al Aire en esta ocasión con la entrevista extendida. El día de hoy no tenemos uno, sino dos invitadasos, Carla Velásquez y Adrián Saldaña. Carla Velásquez es una artista chiapaneca que se dedica a hacer uso de la animación para hacerlo un espacio más inclusivo y diverso. Ella es egresada de la Licenciatura de Animación y Arte Digital con especialidad en desarrollo visual. Adrián Saldaña es un escritor regiomontano y creativo de todos los oficios. Después de completar su Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, Adrián exploró diferentes vías para impulsar su creatividad, incluido el teatro y la producción y dirección audiovisual. Adrián, Carla, bienvenidos. Hola, hola, muchas gracias. Muy bien, bueno, como ya saben, siempre tenemos una entrevista corta antes de arrancar, entonces ya tuvimos esa entrevista y hubo cosas interesantes. Para empezar, ellos están aquí porque son los creadores, no nada más de un concepto, sino de un largometraje que se llama Colabal. Aquí tengo enfrente de mí lo que es el documento de presentación, el Pitch Bible. Y bueno, ya lo estuve revisando desde hace rato. Está increíble los visuales y todo, pero quiero que me platiquen un poquito de su origen, de su historia de origen. Yo creo que lo correcto sería empezar con Carla, ¿sí? Entonces, platícanos un poquito de dónde vienes, más allá de lo que pude presentar. ¿Cuándo te acercas a este mundo de la animación? No sé si nos ha pasado que muchos de chiquitos dicen, es que yo vi Star Wars y me enamoré. O yo hacía stop motions con mis jimanes y cosas así. Estoy dando todo a mi edad. Muy claramente se nota que mis referencias son, mi edad está saliendo a flote. Pero en tu caso, Carla, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, creo que he estado como muy expuesta a la parte artística desde niña. Mis papás como que me llevaban al museo y estaban como súper involucrados como en que aprenda a pintar y que aprenda a dibujar y que aprenda a bailar y así, ¿no? Entonces, desde ese lado como que pude explorar todo esto, pero no es hasta finales de la preparatoria, antes de entrar a la carrera. Que como que se me abre esta posibilidad de poder estudiar animación, que ni siquiera la veía como una carrera factible. Era como, está ahí y de que, qué increíble que se aviente la gente a ser artista. Pero yo quería ser como, la verdad, yo quería ser como una científica investigadora de cosas. Entonces, como esa curiosidad también era, que lo siento que se mostró después ya en mi carrera artística como la exploradora de mundos, la creadora de mundos, ¿no? Ahora, este, pero fue que me encontraba dibujando todo el tiempo para entender las cosas y como para plasmarlas de alguna manera y poder, soy muy visual. Entonces, todo para estudiar era como, se me quedaba dibujando y fue como, ¿por qué no seguir por este camino? Si de verdad me da mucha, como, mucha paz y mis papás me apoyaron. Siempre fueron como súper fans de lo que hacía, aunque estuviera todo horrible ahorita que lo veo. Y fue así como entré a estudiar animación y fue también durante el proceso de estudiar y encontrarme como artista y el estilo y tal. Estudié en Monterrey, pero nací en Chiapas. Entonces, también como esta onda de ser ni de aquí ni de allá y también como estar, tener a toda mi familia en el sur, pero viví en el norte y todos mis amigos son en el norte. Y como tener dos núcleos, ¿no? Me forjó también como artista y tener esta visión un poquito más panorámica de las cosas. Y así es como nace también Colabal, un poco como de este estudio que tuvimos en la carrera de como sociología, que por alguna mágica razón fue en Chiapas. Entonces, fue como wow, de que regresar a mi casa a investigar todo esto y fue donde me enamoré como de todo lo que hay para ofrecer de nuestra cultura. Y como se toma toda esta inspiración y regresa a Monterrey y encuentra a Adrián también por así como el mundo nos une. Y entonces, obviamente, el hilo conductor es Monterrey y de ahí Adrián, pues ya después entendemos, bueno, sabemos que eres comunicólogo, pero los comunicólogos muchas veces vienen de líneas muy diferentes, ¿no? Hay quienes les gusta estar en cámara, hay quienes les gusta producir, hay quienes les gusta escribir, hay quienes les gusta estar en la parte de investigación. ¿Cómo llegaste tú a la comunicación y después al guionismo? Ok. Mi entrada es rara porque era en la foto como de graduación de la preparatoria donde nos estaban entregando la toga y el birrete. O sea, ya estaba a punto de subir como a este lugar donde estamos la generación de 300 gentes y estaba hablando con una amiga y mi amiga le dije, ay, pues que vas a estudiar tú. Y me dijo, ay, comunicación, mi hermana estudia comunicación y los comunicólogos hacen. Literalmente sus palabras fueron, ¿están en la radio o están en la tele o hacen todo lo que hay atrás? Y yo dije, ay, pues que interesante. Entonces, eso cambió toda como mi vista hacia la carrera. Yo estaba alineado más hacia la arquitectura y luego me puse a investigar. En mi caso, si hubo como tema, porque yo les dije, quiero comunicación y me dijeron, ¿por qué no mercadotecnia? Y yo, es que mercadotecnia tiene matemáticas. Yo no quiero matemáticas. Entonces, fue así como un tema rápido donde dije, bueno, comunicación por un rato. Si me gusta, le damos. Si no me gusta, ya vemos qué hacer, ¿no? Ahí fue donde me apoyaron. Bueno, empecé, este, fue en segundo semestre. Yo tenía hasta el tercero, que es casi como el tronco común, comúnmente entre las carreras similares. Y en segundo semestre, la clase de guionismo. Entré, primera clase, abrieron un documento de lo que era un guión. Me volvió loco. O sea, no había visto jamás cómo acomodaban palabras y cómo las palabras tenían imágenes. Y me voló la cabeza. Obviamente había cosas personales ahí, así como un enamoramiento raro y demás. Que entonces me inspiraron y me inspiraron justo a escribir. Y jamás había sentido como este flujo y este como escupitajo de palabras instantáneo que me quisieran como, o sea, que me hicieran sentir, pues. Entonces, ese sentimiento de aquí puse todo lo que sentía, lo que quería decir en una página y ahora lo puedo grabar. Para mí fue como muy mágico. Entonces, todo fue como muy extraño y muy como, pues, estas coincidencias que se fueron dando. Y sí, así llega la comunicación, así llega el guionismo. Y bueno, y después por teatro, que es otra cosa completamente distinta, llegué a Carla. Sí, ok. Me gustaría antes, al final de cuentas, vamos a hablar primordialmente acerca del largometraje. Pero veo también, Carla, que tú empezaste o has colaborado con compañías bastante importantes, muy notables, ¿no? DreamWorks, Cartoon Network, Anima, Discovery. Platícanos un poquito cuál ha sido tu experiencia trabajando con estos estudios. Porque al final de cuentas, hay muchas pertientes de cómo trabajar con ellos. No necesariamente tienes que llegar a ser el director de la serie de, no sé, Bob Esponja. O sea, puedes ir entrando al sector de maneras, por así decirlo, menos glamorosas, pero que muchas veces te dan un conocimiento muy particular y muy necesario para poder después llegar y aplicarlo en tu largometraje, en tu serie o en tu cortometraje, ¿no? Claro. Creo que fue mucha suerte y la suerte cuando encuentro el trabajo duro, ¿no? Así como lo he contado en otras partes donde he platicado esta historia de que en DreamWorks fue como el lugar y momento correcto donde vieron mi trabajo, me acuerdo que estábamos igual en una llamada así con Adrián platicando algo del largometraje y tal. Y le digo, oye, dame un segundo, creo que me acaba de llegar un correo y el correo era así como Hello DreamWorks y tengo así como el screenshot de nuestra conversación con Adrián. Los dos así y yo, quiero que veas esto, amigo. Entonces como no voy a menospreciar obviamente todo el trabajo que se hizo de como toda la carrera de como armar un portafolio, como estar movida en cuanto mantener mis redes como actualizadas y toda la parte de networking que creo que se me da muy bien y también la parte de platicar y estar, no sé, la fiestera en mí como que me disfruto y toda esa parte que encuentra mi trabajo en un gran momento y ahí fue donde se presentan estas oportunidades. ¿Qué hacías en DreamWorks? O sea, ¿por qué te hablaron? Fue para hacer environment design, diseño de como locations, desde toda la parte de desarrollo visual, porque era una serie en desarrollo, ¿no? Entonces, pero en modo freelance, que justo es lo que dices ahorita, que como que todo el mundo nos vende el sueño de trabajar en el estudio y estar en Los Ángeles y luego se vuelve complicado por nosotros como estar en otra parte del mundo, o lo que sea, las visas y el papeleo y la burocracia y como que eso nos va pagando un poco la esperanza, ¿no? De que vaya alguna vez a pasar el sueño dorado de trabajar en Disney o en trabajar en estos grandes estudios, pero creo que es prueba estas nuevas modalidades de que es muy importante como estar allá afuera mostrando tu trabajo y fue lo que pasó a modo freelance, también como artista dentro de un pipeline, no necesariamente con un cargo de supervisión o lo que sea, que fue lo que pasó en Cartoon Network a través de otros estudios en México que funcionan con servicios, con estudios más grandes que te permiten trabajar en grandes producciones, que fue el caso de Mighty Animation, que me dio como todas las herramientas de cómo... Maite fue mi primer trabajo de background designer y fue como, wow, de que así funciona, un pipeline en la animación y como ser responsable y las entregas y cómo trabajar profesionalmente, que siempre se habla en la industria de cómo profesionalizarte y hacer tu trabajo de calidad al nivel de trabajar en un pipeline de estudios que funcionan, ¿no? Y Adrián, tú no te quedas atrás, digo, trabajar para The Taco Chronicles en Netflix, pues no es poca cosa, ¿no? A ver, platícanos un poquito de esa experiencia porque la mayoría de las personas, y esto es algo que estamos tratando de hacer aquí en las entrevistas, no nada más traer artistas, sino traer productores, traer guionistas, traer dueños de estudios, entonces son este tipo de cosas que son unas... son vías y son ideas que se complementan porque al final de cuentas los estudios están compuestos de todos esos puestos, ¿no? Entonces, no te quedas tú atrás, ¿cómo fue trabajar con Netflix? Bueno, igual que Carla, fue como por aparte, no trabajé en Netflix como tal, sino había una casa productora que estaba produciendo contenido para Netflix, que fue justo en el 2019, creo que Netflix tenía un año o un poquito más de que había abierto sus oficinas en México, entonces estaban buscando como muchos talentos, muchos proyectos y estaban como muy hambrientos de cosas. A mí me tocó la suerte de que me fui seis meses a trabajar allá por un programa que tiene la universidad y me tocó trabajar en un estudio en donde... Bueno, acá era como una casa productora en donde justo se estaban trabajando varios proyectos, uno era esta serie documental sobre tacos en la Ciudad de México, bueno, en México como tal, y bueno, me tocó estar como en la parte final de más postproducción de la primera temporada y me tocó ver mucho de la parte como ya de... como... pues sí, edición y también como estos convenios que tenían con ciertas marcas y como el posicionamiento de marca en el show, entonces me tocó ver como cosas súper específicas y técnicas y luego me tocó trabajar en la segunda temporada, pero en la preproducción, entonces estuvo muy interesante porque aprendí como los... las orillitas de ambos lados, del inicio y del fin de un proyecto así de grande como era como en esta serie. Este... tristemente soy... era becario en ese momento, entonces no estoy acreditado, que es otra pelea que también nosotros creativos tenemos que luchar, pero... este... en esa segunda fui... ellos querían hacer algo con... como ser verdes, como environmentally friendly y ver toda esa parte del reciclaje dentro de la producción y demás, entonces me tocó hacer toda esa parte de investigación para que en los lugares que fueran habría esa como persona encargada de... justo eso, de reciclar, de donar las cosas que ya nos usaron a ciertos lugares, este... mantener todo como... como... voy a decir lo más verde posible, este... para... para como tener ese sello que... que se buscan en las producciones. Pero si te fijas, todo esto es live action, entonces... Sí. Como yo... comunicación, yo vengo de ese mundo, este... todas esas como experiencias interesantes me dieron como mucho... como mucha escuela de cosas muy específicas del proceso, del pi al pa, de... pero de live action y de las producciones. Ahorita llevarlo a la animación también es como un trabajal porque todo cambia, se agregan procesos, se quitan procesos, se mueven cosas, inclusive en el lenguaje en el que al principio le hablaba a Carla, de que no, a ver, pero yo quiero hacer que la animación le dé una vuelta a la cámara y Carla, es que no estás entendiendo, Adrián, cómo funciona esto. Y yo, ¿por qué no? Solamente pones la cámara, le das vuelta y el personal... Y me decía, no, a ver, una vez más, vamos a dar pasos para atrás, vamos a entender bien. Entonces, sí, son como muchas cosas diferentes, pero esa experiencia la agradezco mucho porque vieron que a mí me interesaba la escritura, entonces también tuve mucha experiencia en esa parte de ver y como juzgar, entre comillas, porque no es la palabra, pero nuevos guiones y guiones que se metían a prueba o hacer investigaciones de diferentes cosas, que si de Shakira, que si de Magneto o lo que sea, porque tal vez haya alguien interesado en comprar una serie o un documental de tal. Entonces, bueno, fue una experiencia que me ayudó y me abrió varias puertas después. Excelente, muy bien. Ahora vamos, ahora sí a la carnita del asunto, ¿no? Bueno, primero, primero, ¿cómo se conocen ustedes? Porque al final de cuentas no te conoces diciendo, ¡eh, tú me vas a escribir el guión de mi película! ¿Sí? O sea, debe de haber ahí una historia detrás y llega a decir, creo que tú vas a ser el socio correcto. Ahora sí que pelíense ustedes a ver quién la cuenta mejor. Yo creo que tiene la versión de la historia, porque Adrián cuenta la historia de... Nos conocimos haciendo teatro, esto ya lo mencionó Adrián, pero recuerdo muy bien que hicimos demasiado click como a la hora de estar platicando de la vida y de como que teníamos experiencias súper similares y nos gustaban como los mismos contenidos audiovisuales y así, ¿no era de qué? Y ya viste la película de no sé qué y luego no sé qué. Y me acuerdo que en Camerín nos platicábamos mucho como de... Adrián había visto mi trabajo como de ilustración, o sea, como lo que yo subía Instagram y así. Sí. Y me decía que tenía muchas ideas, pero que él no sabía dibujar y que algún día deberíamos hacer algo. Entonces ahí como que se sembró la primera semillita de... Hmm, ok, este chico escribe. Y a mí me gusta escribir, pero realmente no tengo ningún tipo de educación en la escritura. Claro, es un arte, es un arte aparte. Sí, completamente y realmente como todo el respeto a los guionistas porque se la súper rifan. Entonces, y me di cuenta más adelante porque después sale todo este proyecto, regreso con la idea de Chiapas, así como, bueno, tengo este grupo de dibujos, así en hojas sueltas, servilletas, en el iPad, así como en todos lados, de toda la inspiración que había tomado, de toda la investigación que habíamos hecho. Y regreso y yo como, bueno, tengo todo esto y me puse, según yo, a hacer una biblia, ¿no? Así como... Ok. Tengo que google la biblia, la típica de Adventure Time, ¿no? Y yo dije, yo también puedo. Entonces puse todos mis dibujitos y según yo escribí una logline y yo estaba lista para dejarlo ahí porque fue como, no tengo tiempo para escribir, no tengo... como que soy muy perfeccionista en ese lado y fue como, sí, de aquí a que aprenda a escribir algo decente, este proyecto se murió, ya se fue, de que... dejémoselo a la gente que sabe, ¿no? Entonces me acuerdo de así como, Adrián, escribe. Y de hecho nos faltaba como, había sido la pandemia, ¿no? Sí, sí. Entonces lo habíamos como desconectado totalmente y fue como, bueno, como quiera necesitamos un, como, un catch-up, así como para contarnos de nuestra vida y fuimos a un café y me acuerdo que platicamos de la vida y justo me saca así un poemario. Estuve escribiendo durante la pandemia y yo dije, ok. No me acordaba de esto. Solías seis horas en el café, no sé cómo nos corrieron de... Yo leyendo el trabajo que había hecho y yo, que no manches, que loco, qué padre, no sé qué. Y luego le dije, bueno, ahora yo tengo algo. Y sacó mi laptop así con mi biblia, horrible. Este, y me dice, me encanta, o sea, acabó. Y me dice, me encanta, nada más tengo un comentario. Y yo, me va a decir que no. Este, y me dice, esto no es una logline. Esto, esto es literalmente una sinopsis de Wikipedia. Y yo, bueno, pero entendiste la visión y fue que sí. Y bueno, esta historia como puede seguir horas y horas, pero él como que todo concluye en que sale la convocatoria de Ventana Sur para proyectos en desarrollo de largometraje y serie. Y quedaban como tres semanas para que cerrara la fecha. Y la propuesta era esa, o sea, era como, tengo esto, necesitamos como construir una historia, te sumas. Y gracias al universo dijo que sí. Ok, una pregunta. Y aquí esto va, ahora sí que con un poquito de mala intención. ¿Cómo creen que debe de gestarse una historia? ¿A través de la parte gráfica primero o a través de la parte escrita primero? Yo creo, creo que Carla ya tenía una historia muy adentro. Creo que los dibujos venían basados de algo y de un viaje y de una experiencia, pero cuando me los contaba, los adornaba mucho con cosas atrás. Es que esta señora hacía esto y esto y esto. Y es que yo me senté con ella y me platicó de esto y esto y esto. Y es que, no sé, sus manos hacían esto y esto y esto. Entonces, una vez que ya pasó el tiempo y ya dije que sí, empezamos a platicar, yo regresaba a esos pequeños detalles que Carla decía de sus dibujos. Porque entonces era, bueno, ¿qué te inspiró de esa señora para dibujarla? Y ahí es donde había una historia. Y no, es que sus manos todas arrugadas y cayudas y tocaba el comal y no le pasaba nada y lo hacía tan rápido y tan como formal y nos daba de comer. Entonces, todos sus dibujos venían cargados de historias de un momento muy específico que tal vez no es la película colabal, pero sí es un momento que podemos representar de alguna manera como una historia. Es lo que yo creo. ¿Podríamos decir entonces que Carla, en lugar de escribir con palabras, lo hacía con sus dibujos? Totalmente. Sí. Sí. Interesante. Ay, qué bonito estuvo eso. Están ahorita en preproducción, ¿sí? Desarrollo, por así decirlo, ¿no? En desarrollo. Sí, o sea, estamos en etapa de desarrollo. Pero ya han tenido mucho, pues, ahora sí que menciones, premios. Estoy viendo aquí, ¿no? Premios Kirino, Animation, Mi Ánima, Annecy, Pixelatl. O sea, aquí hay, o sea, Variety también tienen menciones. O sea, no se andan con rodeos, ¿no? O sea, ¿cómo ha funcionado esta ruta de llevar tu Biblia o tu proyecto con todos estos diferentes jugadores? Porque al final de cuentas, luego te das cuenta de que cada jugador tiene una perspectiva particular de tu proyecto y que no necesariamente son similares. Claro. Correcto. Creo que, puedo contar un pedacito y luego te doy la palabra a ti, Adri, porque creo que ha sido un trabajo desgastante y muy como, es otro trabajo. O sea, como bien dices, de que no nos andamos con rodeos porque justo creo que parte de lo que nos une y a Cristi Cuevas, nuestra productora mexicana, y Julián Sánchez, que más adelante se une, es como queremos ver esta historia en hacer y el recibimiento de la gente ha sido como, también quieren ver la historia allá afuera y como algo les emociona que quieren seguir sabiendo de la idea y del proyecto, aunque no se puedan sumar ahora, más adelante, etc. Como en todo esto y fue como, no podemos dejar parado esto esperando a que nos caiga el dinero del cielo, nos caiga una convocatoria del cielo. Entonces, mucho de nuestro trabajo era como ser el artista y el escritor, pero también el que busca los festivales y el que encuentra las convocatorias y las becas y el financiamiento. Entonces, es como que ponernos, la típica de ponernos todos los sombreros para un proyecto independiente creo que es súper clave y ha sido parte del éxito de este proyecto y toda su trayectoria. ¿Qué se necesita, al final de cuentas, para cubrir todos estos sombreros? Porque no nada más es saberlo hacer, sino tener esta persistencia. Porque, como bien decías, no te cae el dinero del cielo. Si sabes dónde cae del cielo, avísame para también ir a ponerme ahí. Y vamos todos. Sí, exactamente. Entonces, Adrián, ¿qué se necesita? O sea, tú has visto quizás la operación que hace Carla, Christy, tú mismo. ¿Qué has visto que es el común denominador para que este proyecto camine? Creo que el secreto es como cuántas ganas, o más bien, si estás dispuesto o no a como desayunar, comer, cenar y tener de postre este mismo proyecto. Creo que eso es clave. Tener esa disposición y estar como a sabiendas de que no vas a poder pensar en algo más que ese proyecto y cualquier cosa que veas en línea, de alguna manera, es para el proyecto y no vas a ver una película o no vas a ver un documental, tiene que ser una película de animación porque por alguna razón eso te va a inspirar para crear no sé qué. Entonces, al final es estar dispuesto a enrollarte tanto en tu historia y como desgarrarte un poco para sacar todo de ti a como puedas y darlo al servicio de la película. O del proyecto, ¿no? Al final, eso es como lo más primordial. A nosotros eso de verdad nos ha servido demasiado en cuanto a todo. Desde hacer biblias, desde empezar a escribir o inclusive juntas como de desarrollo y de avance. Claro. Es como de verdad todos los puntos, el diseño que hiciste, el dibujo que hice para no sé qué, todo puede regresar y todo se puede volver a usar y todo es en servicio para mejorar el proyecto que estás haciendo y como el producto final. Que es lo que decíamos, ¿no? De cosas que te dan tablas para. Aquí es eso. Todo te puede dar como ese pasito para subir. Entonces, si estás dispuesto a de verdad como que el proyecto te rija y rija tu vida y que tus conversaciones sean sobre tu proyecto y tu proyecto nada más, creo que con eso estás a tope para poder empezar. Excelente. Yo creo que aquí me gustaría tocar el tema de la complejidad que es el levantar los fondos. Veo que están haciendo una coproducción México-Colombia, con dinamita animación. Y es bien sabido que en la industria existen muchos mecanismos de cooperación en Latinoamérica, en Iberoamérica y otros países, ¿no? Europa tiene mecanismos muy sólidos en cuestiones de coproducción, producción, inversión en estos proyectos. Entonces, platíquenos un poquito de este camino porque muchas veces dependemos de que existan estos mecanismos para inclusive nada más empezar a darle sentido a lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona? Platíquenos un poquito. ¿Quieres empezar, Adri? ¿Puedo empezar, no? Es lo mismo. Este, creo que todo empieza con la, como creer en tu idea y presentarla como de la mejor manera en estos mercados y en estas cosas como gigantescas que hay. Y ya cuando se empieza... ¿Qué mercados? ¿Qué mercados? ¿Qué mercados estás hablando? Porque hay muchísimos. Hay miles, hay miles. Pero nosotros hablamos específico de, creo que Quirino, Anesí y Ventana Sur. Eso son, bueno, Pixelatel también entra ahí. Claro. Pero nosotros, chistosamente, empezamos primero en Europa y luego regresamos a México y luego nos fuimos para Argentina. Entonces, tuvimos como ahí una voltereta interesante en cuanto a los festivales. Pero es en esos festivales en donde puedes conocer a las personas que te van a abrir puertas para conocer a otras personas que son ya las personas que tienen dinero. Claro. Entonces, funciona, mucho funciona como esta fe a ciegas de me gusta el momento, en este, en 15, 10 minutos con los que estoy platicando contigo, me gusta el proyecto, me gustan las personas y te voy a conectar con tal persona. Todo es como un networking extraño en donde un saludo o el abrazo de tal o inclusive la presentación de ellos hacen esto, puede abrir mil puertas y puede ir justo a iniciar un proyecto. Sí. Pregunta, pregunta. Total. ¿De dónde se financiaron para estar en Europa, para estar en Argentina cuando estaban buscando dinero? Claro. De nuestros dos días. Es que eso es importante. Sí, sí, total. Y creo que ahí es donde nos referíamos que es otro trabajo porque en este momento en el que estamos y hay muchísimo menos en ese momento cuando empezamos, no, esto no te puede sostener hasta que, inclusive ni aunque salga la película, es seguro que se te retorne la inversión, ¿no? Así como, es igual una apuesta. Entonces, mucha de la pasión que habla Adri también es como mucha convicción y como ganas de sacar dinero de tu propio bolsillo para financiarte este tipo de viajes y las entradas y acreditaciones de estos festivales y mercados que son, pues, hasta igual no ir de caros que... El viaje. Sí, claro, claro. Estás hablando de que, creo que Anecí es de los más baratos y cuesta cuatrocientos y tantos euros, ¿no? Una cosa así. Claro. Pero saber que al final es una inversión, como esto me puede... Triste o afortunadamente, la industria es de relaciones. Entonces, como que el hecho de estar presente, que te vean la cara, que te asocien con un proyecto de calidad y que te tengan confianza, es la base como para que se construyan estas colaboraciones que dices que al final, pues, te están casi prestando o regalando dinero gubernamental de otro país para hacer una idea que puedes o no, porque hay proyectos que no salen. Entonces, como puede ser que salgo, puede que no. Entonces, al final es como empezar a construir, como crear esta confianza y que vean, bueno, esta persona, si está viviendo a todos estos festivales y si está tan comprometida y me ha pichado ocho veces su proyecto, tal vez hay algo, tal vez hay algo ahí, ¿no? Sí, mira, creo que eso es algo que, eso es algo que alguna vez nos lo dijeron, un ejecutivo nos dijo, yo, más allá de la historia, la mayoría de las historias que me pichan están perfectas, pero yo busco que el creador sepa su historia por arriba y por abajo y si yo le tiro, si yo le tiro una bola curva, sepa resolverlo dentro del universo, de su historia y se me hace bien interesante porque es, es, es un grupo de personas que se unen, estás tú, Carla, estás, estás tú, Adrián y después entran otras personas como en el caso de Cristina y de Julián, ¿sí? ¿Cómo fungen y cómo empiezan ellos o cómo se empiezan a sumar al proyecto? Porque al final de cuentas ya fuiste, ya presentaste y entonces empiezas a enamorar gente y esa gente va a decir, ah, te contacto. Claro. Justo, bueno, ellos fueron como, primero, primero, Cristi, era una amiga nuestra que también estuvo en la obra, chistosamente, era el personaje como contrario al de Carla y bueno, o sea, la amistad ya estaba y ya sabíamos que ella producía y hacía cosas y fue cuando regresamos de Europa que nos fuimos a estos festivales que la contactamos, platicamos con ella y bueno, entró el proyecto y justo para lo que decía Carla, la parte del negocio dentro de la artisteada es un desmadre y para nosotros que somos artistas es un desmadre por seis. Claro. Cristi tenía esa experiencia. Entonces a nosotros nos quitó muchísimo peso de los hombros poder como agarrarnos de la mano de esta persona que sabía y que nos podía guiar a través de estas cosas y si no sabía iba a investigar porque le interesaba hacer eso pero nos iba a sacar adelante esa duda o esa cosa que teníamos y bueno, al final fue como un trío que se armó y estuvo como excelente y todos como nos pudimos conectar de una manera que nos funcionaba a los tres y bueno, hasta el día de hoy seguimos avanzando y seguimos buscando financiamiento y demás cosas y Julián fue como la fichita de oro extraña que es donde hemos como hablado mucho de que en realidad no debería de suceder así pero así nos pasó entonces quién sabe tal vez así funciona ¿Cómo no debería de suceder? extraño explícame esa parte porque fue en nuestro primer festival que fue los premios Kirino del año pasado fue en la primer fiesta fue en el camino hacia esa fiesta que nosotros habíamos mandado un chorro de correos alguien atrás de nosotros dijo ay, un Adrián me contactó para una junta no sé cuándo lo voy a poner Carla y yo dijimos ay, ese soy yo hola, mucho gusto hola, como yo soy Julián yo soy Adrián hacemos esto nos llegamos a la fiesta cenamos juntos bailamos juntos nos hicimos amigos durante todo ese festival y ya se acabó el festival nos fuimos todos a donde tenemos que estar y luego llegamos a Nessie igual primer día nos lo topamos ¿Cómo estás Julián? platicamos nos quedamos todo el festival con él y el último día de ese segundo festival en nuestras vidas le pichamos la historia y nos dijo yo quiero estar ahí conseguir un productor internacional así de rápido y entre comillas fácil no es como debe de funcionar normalmente nosotros tenemos esa suerte rara y mágica con Julián te voy a decir algo yo tengo 18 años 18 años en este negocio y así se hacen los negocios al final de cuentas lo más importante y es lo que siempre he dicho a mí pónganme en el evento y si veo al productor en la mesa de un lado me voy a sentar en esa mesa ¿sí? entonces es una cuestión que parece mágica pero al final de cuentas es porque estás ahí eso es lo más importante el que no está no juega y entonces se me hace muy curioso porque creo que todos tenemos una historia similar en la cual te topas con esa persona que estabas buscando y no sabías que lo tenías a un lado hasta que dices ah caramba tú y yo comimos ayer o tú y yo estábamos y son cosas bien interesantes y muy mágicas porque generas esta sensación de familiaridad no estás vendiéndoles estás platicando estás haciendo una relación y eso es lo que al final de cuentas más pesa la gente que trabaja a gusto contigo va a trabajar más tiempo y más veces contigo claro y es lo que les pasó a ustedes al final de cuentas quiero agregar algo súper rápido ahí porque creo que nadie te lo nadie te lo dice o sea esto lo aprendimos porque salió una la convocatoria de animation que había contado antes nos dieron unas mentorías y fue gracias a esas mentorías que pudimos llegar a premios Quirino y que Silvina líder de animation ventana sur nos agarró de la manita así como bebés y nos llevó presentando gente porque nadie te dice que así se hacen los negocios en esta industria en la carrera nadie te como bueno en mi carrera nadie te cuenta de esto en ninguna exacto entonces como que fuimos muy afortunados de eso y lo aprendimos muy rápido que bueno porque ya como que entendemos y esto para todos los que nos están escuchando en casita también como que aprendo un poco de eso de es eso es la familiaridad y la confianza que generas de estar ahí presente claro claro y yo creo que bueno son entornos diferentes pero a nivel comercial que es lo que yo hago dentro del estudio yo lo que busco no es pichar ni enseñar mi demo reel es pasarme media hora platicando con la persona que tengo enfrente sobre lo que necesita y muchas veces uno se pierde en esta situación de tengo que empujar con todas las ganas lo que tienes que escuchar y muchas veces es más importante saber la necesidad más que lo que estoy vendiendo entonces eso que les pasó con Silvina es súper importante porque son años y mucho dinero que se ahorraron en un rato ¿sí? y es algo que afortunadamente lo aprendieron muy rápido ¿no? este me encanta me encanta este tipo de pláticas porque no nada más están presentando la idea sino están llevando un crecimiento dentro de la industria ¿cómo? llevan ya un ratito pichando el proyecto ¿cómo ha evolucionado el proyecto? porque también eso va evolucionando ¿no? el primer pitch que haces es muy diferente al que hiciste la semana pasada claro si quieres Adri total pues ha evolucionado la verdad de la mejor manera creo que nosotros igual hemos tenido la fortuna de conocer a gente que se ha convertido en mentores y al mismo tiempo de ser seleccionados en diferentes mentorías que han como han movido un poco el proyecto a mejorar o sea a mejorar su calidad a mejorar y creo que todo ha partido bueno obviamente de esos comentarios externos que nos ha tocado igual la suerte de que estas vistas son de diferentes personas dentro de la industria y de diferentes puestos que entonces dan su opinión sobre el proyecto de diferentes lados eso nos ha ayudado mucho nosotros ver como la imagen completa del proyecto y poder hacer de él como un paquetito muy armadito justo lo que dijiste la primer biblia que nosotros hicimos era nuestro personaje hablando en primera persona ella se presentaba ella te presentaba el lugar ella te presentaba su historia y creo que eso diferenció un poco la historia de tal vez muchas pero pues no es una manera correcta solo es una manera diferente de hacer las cosas que luego fuimos entendiendo como podíamos jugar con eso y ese tono y esa manera de hacer las cosas y fue justo como hasta el momento en como plataformas grandes hemos pichado tres o cuatro veces ajá y todas han sido completamente distintas porque al igual que entendimos como mover y como presentar las cosas al mismo tiempo también entendemos quien nos está viendo quien nos está escuchando entonces hablamos a esa persona justo porque no te puedo hablar de una manera como súper artística si tú eres un productor o si tú eres la persona que tiene dinero porque eso es la parte que no te interesa te interesa la parte del negocio entonces muevo todo mi proyecto para hablarte de eso y lo que hicimos Carla y yo fue como aquí es muy entre comillas sencillo porque somos dos y los dos tenemos mucha labia y platicamos y nos encanta conocer a la gente y demás que podíamos agarrar de su conversación algunas palabras exactas por ejemplo si alguien menciona la palabra magia nosotros sabíamos que esa era nuestra puerta para entrarle con el proyecto y entonces nos metíamos mucho más a los detalles de fantasía del proyecto y hablábamos 15 minutos tal vez de pura tontería pero todo era todo le interesaba porque ella ya nos había dicho esta como palabra ¿no? claro se me olvidó la pregunta Carla sigue ¿cómo cambió tu biblia? sí, sí ¿cómo te cambian tus pichos? es cierto creo que nos sirvió mucho asesorarnos con amigos que ya han pasado o que pasaron esto antes de nosotros llegar a porque así era como el gran viaje ¿no? el eurotrip ¿no? íbamos a ir a Quirino y luego nos íbamos a quedar un ratito allá y luego nos íbamos a ir a a Nesí primera vez en ambas entonces era como ¿qué hacemos? y sabíamos que Carlos y Ari Carlos Sallas y Ari Navarrete habían hecho este mismo como viaje un año antes entonces así como les escribimos y fue como ayuda y ellos nos dijeron un consejo muy clave que era como preguntar a ellos ¿qué necesitan? como ahorita tú estabas diciendo de que apelar a la necesidad más que de buenas a primeras como encajar un proyecto donde tal vez no es no era por ahí sino ¿sabes? y buscar la manera como dice Adrián de encontrar palabras clave y poder saber cómo mover y nos lo aprendimos de pe a pa que tenemos un pitch de dos minutos cinco minutos diez minutos quince minutos así de que como todas sus vertientes ay perdón este oye me dices que esto fue el año pasado ¿sí? empezaron con con esto el año pasado este año estuvieron en ANSI ¿sí? a través de el plan no me no recuerdo cómo se llamaba el el programa de Pixelatrol ¿no? no nos seleccionaron en la selección oficial para pichar en largometrajes en ANSI ¡ah! perfecto sí en la plataforma fue como un año anterior lo habíamos intentado y obviamente el proyecto está súper verde que nadie nos peló este año fue como ya tenemos algo más armado creo que está muy sólido ya hay gente involucrada etcétera y aplicamos en la página de ANSI como Mifa Piches Pichar ajá ajá y quedamos en la selección oficial ok ¿cómo les fue? al final de cuentas ok lo seleccionan pichan ¿se puede contar algo? claro nos fue muy bien la selección fue bueno el pitch pero también ganamos la parte de Animation Dumont que básicamente nos pagaron hotel y los boletos para ir entonces íbamos como no tan gastados por ejemplo no tuviste que hacer 18 escalas correcto y al mismo tiempo este íbamos con otra visión del proyecto ya habiendo un año y piquito de haberlo empezado y de haberle metido como trabajo y y bueno esa fue la primera vez que pichamos a tal vez un una habitación así de grande eran arriba de 500 gentes de todo tipo desde productores hasta alumnos y bueno estudiantes más bien este otros creadores y y bueno nos fue nos fue muy bien hicimos ahí nuestro show en el pitch este y luego ya una una parte de los MIFA es que tienen premios entonces hay un jurado de los 12 proyectos de largometraje 12 de serie y el resto de cortometrajes este dan 6 premios a cada uno y tristemente no nos ganamos ninguno de esos 6 pero Annecy da unos premios especiales por este diferentes cosas y bueno ahí fue donde ganamos el best pitch performance ah ok por hacer show pues bueno pero llamaron la atención claro total pero a partir de ahí salieron muchos nos dicen como todo lo chido pasa una semana después de Annecy y justamente como gente que nos vio en el pitch se acercó gente que ya teníamos como contemplada el hecho de tener como ese sello de calidad de Annecy da más confianza todavía al proyecto de esto es sólido al punto que Annecy lo tienes ahí como seleccionado y se generaron ahí unos vínculos que esperemos se puedan concretar pronto y sí en eso andamos como gracias a Annecy realmente sí se nos abrieron puertas es un festival muy abrumador pero creo que es ir a tocar puertas claro y hablar con la gente y algo algo sale de verdad creo que confiamos mucho en que la gente se pone ahí donde tienen que estar quiero dar un poquito de contexto porque Annecy sucedió en junio de 2024 y la entrevista la estamos grabando el 17 de julio de 2024 o sea estamos hablando de un mes de que pasó Annecy entonces sí es importante considerar esto porque estas relaciones suceden así ¿no? de como dices de una semana para otra y sí todos esos eventos son como decía una amiga un big blur todo se te hace bolas todo es difuso pero cuando haces el recuento suceden cosas como esta ¿no? claro y como también no estar como de discouraged o como triste de que las cosas no salen en esa semana como que nos pasó el año pasado justo que regresamos así como de que a la casa como todos cabizbajos de que no pasó nada pero claro que pasó de que si haces el recuento de meses después de que terminamos con un gran productor internacional Julián y con muchísimos contactos y nuevos amigos que luego esos amigos abrieron puertas a otros proyectos Adrión está escribiendo para una película de unos chicos que conoció allá los calladitos shout out y así como gente de reclutamiento que más adelante se nos acercó para comisiones o para freelance etcétera pero pues hay que darle es paciencia y yo sé que es como lo de siempre de ser paciente pero pues es real no definitivamente al final adelante al final es como lo que dijiste al final hay demasiada gente y hay demasiadas cosas sucediendo que a veces 10 minutos era suficiente para que les interesara el proyecto pero en esa semana de locura no hay tiempo para absolutamente nada ahorita este año también además del pitch también teníamos que mandar una convocatoria y también teníamos nuestros propios trabajos entonces estábamos buenos locos haciendo mil cosas y prometíamos de que sí ahorita te mando un correo jamás llegaron esos correos es común y es normal en ese momento es imposible porque no tienes cabeza para pero justo la semana que viene lo importante de los festivales nosotros le llamamos el cierre que es justo como retomar a quienes viste a quienes conociste y literalmente un correo o un mensaje de hey me da mucho gusto conocerte muchas gracias por tu tiempo platicamos nos ha abierto muchísimas puertas para cosas y pláticas interesantes después porque en esa semana y la semana que sigue la semana te cansa y luego la siguiente semana descansas ya la segunda semana del festival ya después del festival es cuando todos regresas enfermo casi siempre pasan dos cosas pasan dos cosas muy chistosas uno que es la depresión post evento porque conoces un montón de gente te la pasas increíble y dices te ilusionas ves las posibilidades y llegas a tu casa down todo mundo le pasa eso y también tienes un por así decirlo un desgaste social y emocional tal que es bien pesado esa parte entonces lo entiendo perfectamente bien y es bien importante el seguimiento lo que comentas ese correo extra ese mensaje super importante como lo gestionan al final de cuentas porque son dos personas levantando contactos porque puedes hacer click tú con uno y el otro con otro y así dice cómo gestionan entre ustedes tienen juntas lo platican lo ven con Cristi lo ven con ¿cómo le hacen? Sí al final siempre hacemos como este teamback y Carla dijo lo dijo desde el inicio ella es fiestera y a ella le gusta conocer gente y la cantidad de veces del camino de la fiesta al hotel que me ha dicho ok hablé con este 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 y prometí estas cosas y una junta mañana con todos ha sido impresionante incontable las veces que llegamos después al otro día de que eh quedamos hoy ¿verdad? así como yo no le dije nada Carla tú le dijiste algo y ella creo entonces es una o sea repito el hecho de que seamos dos nos facilita muchas cosas claro porque justo hay momentos donde yo no puedo Carla lo hace en momentos que Carla no puede yo lo hago y bueno el hecho de que ya sumo Carla y Julián bueno ya es como un equipo más grande pero cuando éramos solo nosotros dos literalmente era como notas o a lápiz y papel y a ver Carla esta nos gustó este nos dio una espina este no nos cayó tan bien pero tal vez hay que mandarle mensaje este no sé qué este no le gustó el proyecto pero si le mandamos mensaje puede ser para otra cosa entonces es como un análisis de la reunión que ya tuviste después de que pasara y tenemos un excel ah claro de que marquita de que le gustó como le viste la cara si no tal vez bueno mándale esto así como de que qué está buscando de que contenido infantil ok tenemos ah esa es otra que Adri te va a contar de ahora te va a contar como apartados de esta persona es un productor pero habla inglés pero le gusta el contenido infantil ok colabal los contenidos infantil lo siguiente y que bueno después de la junta así como creo que él no está buscando ahorita pero que lo busquemos el próximo año sabes como ese tipo de cosas para organizarnos porque si no no había manera de retener tanta información a ver Adrián saca la sopa de qué a ver da así como un indicio para saber de nuestros diferentes proyectos que íbamos repartiendo cuando Carlos y Ari otra vez shout out a ellos ellos tienen un proyecto que se llama San Misterio y la primera vez que ellos fueron a un festival solo llevaban ese proyecto entonces la escuela que nos dieron a nosotros era que pues si tenías una junta con alguien que le interesaba una película y tu proyecto es una serie entonces era una junta que pues ahí se quedaba porque no no macheaban en cuanto a eso entonces nosotros nos tomamos muy a pecho eso y con colabal seleccionado y en el avión Carla y Adrián crearon una serie así literal hicimos una presentación hicimos historia describimos personajes escribí seis este como momentos para los episodios Carla personajes así tipo como si fueran tortillas de que completamente armados diferentes poses diferente todo y en el primer festival llegamos con esos dos con una película y una serie luego nos fue muy bien nos emocionamos y dijimos hay que meter un corto entonces así un corto ya teníamos tres proyectos y cuando estábamos en Pixelatel fue en Pixelatel y fue en Argentina en Ventana Sur ahora nos manejábamos muy como buffet ahora como tengo esto y esto y esto y hago esto que se te antoja que quieres escuchar inclusive luego entre nosotros era que ya me cansé de pichar esto que pichamos esto sí entonces nos poníamos a pichar otra cosa para como mover las emociones entonces ya se hizo así como menú fue muy divertido la verdad es muy interesante es muy interesante porque no es no es extraño encontrar este tipo de estrategias y creo que más que más porque algunos podrían decir que como no no está hecho como o sea con la bal como nació algo súper intenso y tal y lo demás como que más onda contenido pero creo que esto también le demuestra o sea tal vez no te van a comprar esa serie o no te van a comprar lo que sea de que corto pero demuestra que hay rango y demuestra que al final algo que nos decía Carlos y Arias es como ellos están buscando mentes que puedan que tengan como calidad y ganas de crear y que tengan como una mentalidad alineada a ellos y al final era eso era como mostrar de que podemos hacer diferentes estilos diferentes géneros no solamente drama fantasía podemos hacer comedia y te podemos hacer reír con el pitch entonces como que ya te agarramos por ese lugar y buscas de que ah estos chicos tienen variedad y más que nada era para eso también ok llevan un año trabajando con esto en festivales es su segunda vuelta en algunos festivales posiblemente ¿qué le dirían a todos aquellos que nos están escuchando y que dicen tengo ideas ¿qué es lo básico? ¿por dónde empezar? este primero yo les diría que el síndrome del impostor siempre va a estar en cada paso aunque lleves uno dos o cinco años en esto es imposible quitarlo y siempre va a estar entonces aprender a lidiar con eso y tener a alguien con quien puedas rebotar como ciertas ideas o cierta parte como de todo el proceso o lo que sea para forzarte un poco a avanzar inclusive con ese como ruido ahí raro es fundamental y la otra parte es como el esfuerzo que has hecho antes para poder decir tengo una idea y me gusta y sé o sea como tengo la visión para ver hacia dónde puede llegar también es súper vital para que creas lo suficientemente en ti y en esa idea y que la desarrolles hasta donde puedas y cuando digas ya hasta aquí pude y aún no sientas que llegó a donde pueda ahí es cuando metes a alguien más y es donde te empieza a ayudar y donde haces esas como pues esas ese equipo y lo sacas adelante es la misma visión el mismo objetivo y denle al final es eso como sin miedo o con miedo y solo háganlo Carla difieres o tienes algún otro tip complemento este creo que esto no lo dijo Jorge Gutiérrez Jorge R. Gutiérrez cuando apenas lo conocimos como estén listos para pichar este proyecto una y otra y otra vez y cuando crean que ya lo tienen vuélvalo a pichar y lo van a tener que volver a pichar hasta en como los puestos más altos de liderazgo en Netflix en DreamWorks en donde sea es un constante pichear entonces lo que le diría a la gente que tiene ideas es que se quiten esa como bandita de miedo a hablar en público a hablar de su idea y que aprendan a confiar que sus palabras son valiosas y que es lo que va a sacar la idea adelante entonces como agárrense de todas las herramientas que puedan como clases de oratoria o lo que sea como algo que les dé como esa fuerza para decir voy a tener que hablar de esto de aquí hasta el fin de los tiempos amen entonces y eso va como muy atado a lo que dice Adrián de de que otro lugar de fuerza vas a sacar como este coraje de seguir hablando si no es de tu propia como misma ganas de que salga adelante ok llevamos una hora con diez platicando y no se ha sentido pero tengo una última pregunta porque es un tema que ha sido muy recurrente en las últimas tres cuatro cinco entrevistas que he tenido con diferentes personas que es algo que tocaste tú Adrián el síndrome del impostor es de verdad o sea en las últimas cuatro entrevistas se ha hablado del síndrome del impostor y te estoy hablando de personas que tienen doce diez años trabajando en Canadá que están probados que son seniors que son leads que son directores ¿qué onda con el síndrome del impostor al final de cuentas? o sea ¿dónde cae esto? después te respondo no tengo ni idea ha sido un constante como sí o sea es un para mí Carla y Cristi han sido como un constante apoyo en donde pues solamente es como hey hoy me siento raro y creo que esta escena está terrible o creo que todas mis palabras lo quiero cambiar absolutamente todo hoy no quiero hacer absolutamente nada y creo que hemos aprendido que está bien que nosotros como creativos también necesitamos como ese tiempito de descanso porque nuestra mente siempre está creando y creo que justo en ese cansancio es donde llega el síndrome del impostor a hacer su desmadre en la cabeza de uno y y sin ese descanso el desmadre sigue y con un momento de descanso y como de libertad de lo que sea es donde puedes como reorganizar las cosas y volver como a tranquilizar a ese monstruito raro que está ahí que y como seguir creo que creo que es parte de como el 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 querer que tu proyecto que tu cosa que estés haciendo sea lo mejor posible y se haga viral y haga millones y que llega todo el mundo y que mientras lo estás haciendo se sienta como pequeño o mal o no perfecto creo que ahí ay no ahorita no no me lo toques en tu en tu caso Carla digo que no trabajas con palabras creo que es la parte de la comparación creo que últimamente hemos estado igual en este ciclo un poco platicando del síndrome del impostor como por toda la expectativa que ha surgido del proyecto y como también todas las miradas que ha tenido hacia nosotros y hacia el como y cuándo va a salir y qué va a pasar y cómo se va a ver y tal y tal y tal que nos llena la cabeza como de y qué tal si no llega a la expectativa de todas las personas que confiaron en eso y toda la parte de comparación de no es que yo sé que es mi compa de allá que tiene como 10 años dirigiendo algo lo haría mejor pero creo que algo que me ha ayudado como mucho a calmar este pensamiento es la idea de todo ya está escrito todo ya está dibujado todo ya está todo pero no está ni dibujado ni escrito por ti entonces como desde todavía hay algo que aportar de tu o sea aunque creas que no es suficiente realmente tu voz falta por ser escuchada entonces creo que ese es un pensamiento que me ha ido a calmarme no es la solución del síndrome del impuesto porque ambos estamos de las mismas y creo que a todos nos da nuestros ataques pero es una es una montaña rusa una hora y 15 minutos Carla Adrián muchísimas gracias por el tiempo de verdad fue una plática muy sabrosa una perspectiva diferente sobre lo que es la industria de la animación el levantar un proyecto el llevarlo el picharlo el buscarle cómo hacerlo no todo mundo se anima y no todo mundo lo logra y aquí tenemos no nada más un excelente proyecto sino un par de personas que lo están empujando y se ve en lo que han logrado muchísimas gracias 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 muy bien esto fue la entrevista extendida de animación al aire recuerden salen todos los días viernes y el noticiero sale todos los días miércoles muchísimas gracias que estén bien hasta luego gracias gracias gracias